Dale un freno al día, deja entrar el sol Abre las cortinas de tu habitación Desenreda el pelo, canta tu canción Suéltate de ropa, quema tu prisión No corras tanto que no hay prisa Si el tiempo siempre está después Enciende el fuego de tus días y esa sonrisa Descorcha ese vino, déjate llevar Por ese torrente de felicidad Descalza tus sueños, descubrí tu voz Espanta los miedos, baila sin pudor No corras tanto que no hay prisa El tiempo siempre está después Enciende el fuego de tus días y esa sonrisa No corras tanto que no hay prisa Si el tiempo siempre está después Enciende el fuego de tus días y esa sonrisa Que me pone al revés Que nos pone al revés No corras tanto que no hay prisa